que onda raza ya listo, listo y como nuevo ahora si, vamos a darle a la apocal va a empezar, es la primera ronda la verdad, no se como funciona este pedo no se como funciona pero son hola madre, son un buen equipo son 8 por 8 por 4 32 equipos 32 equipos raza osea vamos a jugar con unos que 5 partidos mas o menos hay que ir con suplentes porque vamos a batallarle obviamente pero hay que ir con suplentes porque si no el equipo se nos va a cansar si de por si miren como estan ahí van Vamos, vamos bien, vamos bien. Este, el equipo está chido a pesar de que vayan suplentes y reservas. Está cool. Ahora sí hay que ver cómo funcionan los suplentes porque los he metido en partidos más no los he puesto de titulares nunca. Hay que ver cómo rinden. ¡Qué pedo! Y hay que ver cómo rinde ese delantero porque no ha dado ni una Dux desde que lo usé. Y la verdad, Fernando, ¿quién no sueña a ganar con una copa, eh? La verdad que estos partidos de eliminatoria son especiales. Vamos a ver qué ganó hoy. ¡Rayos! Y míralo cómo se ve el muchacho atacando Wittencourt. Rayos. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. La verdad que tiene un sentido el olfato espectacular, Fernando. No sé si él puga la pelota o la pelota o lo busca él, pero a la hora de finir no falla. Es una caja de sorpresa. ¡Es la verdad! ¡Aquí con este, Fernando! ¡No se deja en raza! ¡No manches! ¡Qué intensos! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Avanza, Nico! ¡Movimiento colectivo, atentos! ¡Oje, esté bueno! ¡A este ritmo el Verder Bremen va a llegar empujando la pelota! ¡Ah, otra vez! ¡Perros! ¡Vamos a darle! ¡Ah! ¡Qué atajada! El equipo suplente juega bien, Raza. No me ha disgustado de momento. Bien, ahí tenemos una. Otra atajada. Ya lleva dos. Uy, para atrás. ¡Excelente! ¡Ay, no! Se quedó parado. ¡Chale! ¡Ay, no puede ser! Bien. Otra. Le pegué muy despacito. ¡Ay, qué regalo! ¡No, hombre! ¡Qué oso! Es que se la quería pasar al otro man, todo. Luego se cerró. Y cancelé el pase de última. ¡Chale! Bien. Bien. Bien, córner, córner. Está bien, está bien. Estamos jugando chido, Raza. Bien. Bien. Primer tiempo acabado. Está bien, estamos arriba. Solo hay que ser más certeros, más precisos, porque no hemos concretado. Vamos a darle. ¡Ay! ¡Ay, le pegaron, pobre vato! Pero, bueno, ¿quién soy yo para quejarme de eso? Hay que seguirle. ¡Ay, no, hombre! Pases muy simples y los falla. Está adelantado. No, nada más. No. Está adelantado. Llegó a la bocha a la área y la rechazan. ¡Ay, qué buena! ¡Oh! Me la alcanzó a quitar el perro. Ahí tratando de cuidar el balón. ¡Atento, con esto, que puede venir de él! Nada, nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Ah, la torre! ¿A quién? No lo había visto. ¡Vinga! Se nos van a ir. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, qué buena, eh! ¡Tiene de nuevo la posesión! ¡Ahí están filtrando la bocha! ¡Arpla tiene, tira! ¡No manches, increíble! Ahora sí los cambios. Ya, ya, ya. Fue mucho dejarlo a la suerte. Vamos a meter cambios ya. Muy bien, miren. Hay que meter más gente joven. ¿Por qué? Si no, no vamos a darle. Bien, con esos tres por el momento. ¡Ah, él no era! ¿Qué te pasa? Y bien mal. Va entrando y ya la regó. Muy bien. ¡Vámonos! Yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el poder ofensivo y el manejo de la pelota. Bueno, para ahora las posiciones más malas que pizza con Pino. ¡Si lo claro no va! ¡No, hombre, increíble! ¡Increíble! No estamos dando ni una. Se está negando el balón nada más, gente. Bien. No puede ser. Bien. ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¿Quién fue? Reibiger. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué partido tan, pero tan sufrido, gente! Pero ya. Se clavó el gol. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Kendres mida a correr! ¡Qué buen gol! ¡Vamos! Un chavito sacando el partido. Y este gol está dando seguramente más drama este partido. En cinco minutos sacan el cartelito. ¡Ahí está! Bien, bien, bien. Hay opciones de contra. Bien. ¡No manches! ¡Increíble! ¡No! No puede ser. Se negó en traer el balón. Aquí ya pite. Bien. Va a pitar. ¡Excelente! Se ganó. Se pasó de ronda, gente. Excelente. ¡Qué buen partido! Me hicieron sufrir los desgraciados. Pero se ganó. Ahora vamos contra el que es Friburgo. Friburgo en la liga. Ay, no puede ser. Está horrible de calor, gente. Pero horrible. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bayern nos va de líder, pero tiene un partido más. Nosotros tenemos que ganar el nuestro para volver a subir. Muy bien. Por lo que veo, el equipo no trae delantero, el del otro equipo. Así que vamos a darle. Vamos a ver qué tal con el equipo. Vamos. Vamos. Vamos a darle. Ahora sí, gente. Hay que seguir sumando puntos porque se vienen partidos claves. Por así, gente. Vamos a darle. Y ya sabemos en quién se van a enfocar las cámaras. Podrán anotar otro gol hoy. Esta temporada es el máximo anotador. Hola, hola. Bienvenidos a esta transmisión de E-Sports. Les saludamos desde el Veser Stadion en Bremen Alemania. Los saludamos. Quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempis, está realizando cada una de las jugadas. El minuto comienza este compromiso correspondiente a la Bundesliga. El Werder Bremen contra el Frankfurt. La verdad es que hacía pronto que estaban siguiendo todos los equipos. Y por fin, los jóvenes. Se la juegan con todo el momento. Muy bien, Raza. Vamos a darle. Hay que seguir intentando ganar y ganar y ganar. Porque Bayer no va a aflojar nada. No va a regalar puntos. Mambe, ya se nos full crook. Mangala. Bien, bien, bien. Bien, ya tiene ahí la suya full crook. Y ya sacaron una. Muy bien. Bien, bien, bien. No seguro, solo y no llego. Golazo, gente. ¡Qué buena! Ese full crook está en todo. Bien concentrado el vato. Excelente. Qué buen gol, Raza. Qué buen gol. La verdad estuvo bueno. Me gustó. Qué estilos tan diferentes. Tony era un jugador explosivo. Y este es un vato posicional. Me gusta. La verdad es que... Fíjense que con Tony ya era tan fácil. Con full crook. Siento que le batalló más. Siento que le batalló más. Pero está chido. Probar un estilo nuevo de jugador es divertido. No. Muevete. Uf. No llego, chale Sácala de ahí Uff, casi, muy bien No manches, ¿qué haces? Muy bien, ahora sí Qué buena Un récord, Cholis Ay, qué buen central es, Chabot Siempre lo amonestan, pero el vato defiende muy bien Me gusta ¿Qué hizo? No manches, no me esperaba eso Casi Ah, qué rápido la hizo Pero estuvo chido Qué atajada Esquina, esquina, excelente De momento el partido está siendo dominado, gente Ay, madre santa No, hombre, no hay nadie Increíble Muy bien, al menos lo hicimos reventar No, y ábranse Ah, qué mal la perdimos ahí Se le va Eso Qué buena cobertura Lo presionamos tanto que se le fue el solo Nada Nada, nada Se va Se va Se va Se vamos Se va Al medio tiempo con la victoria Muy bien, raza Vamos ganando Jugando bien Solamente hay que finiquitar este asunto Porque si no En una de esas nos clavan un gol No, no hay que caccia Si ha quedado con el balón Ah, no puede ser Oliver Rower Qué buena barrida Se la voló Mis respetos Suéltala Ay, no se la pude quitar Increíble Uy Qué salvada, gente Qué salvada Dembow Salvadota La verdad La verdad Eche la bola Tuchia Qué buen portero tenemos Ya está agarrando ritmo El El portero en bogo Muy bien Vámonos Vámonos Como un pelotazo Al chile cayó Un pase Corre Agu Bien Esa concentración me gustó Ahora sí los cambios Ya nos los tardamos mucho Bien De momento queda así Con esos cinco cambios Raza Muy bien Qué maldito Bien Qué buen defensa es darda ahí, gente Vamos a darle Qué bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Sale volado Y nos pasamos Chale Pura bola Pura bola Pura bola Increíble Son menos de diez Los minutos Que le quedan Al partido Ya que aval Con cierto peligro Puede ser De empaque Qué patado Un árbitro No me digas que no pitaste nada Increíble Increíble Qué regalito Te la volaste Te la volaste Arbitro No, ni lo toqué Ni pedo Increíble De raza No, no es lateral No, se nota Increíble Les regalaron Les regalaron Ese penal Por lo que se nota Aquí de Navagher De super líder Pero no pasa nada No pasa nada Ni pedo Ni pedo En algún momento Me tocará a mí Jugar con ellos Y tengo que ganar Hay que darle A ver A ver, qué mensajes tengo Fuerzas básicas Más En algún momento O Técestor El 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 excelente, vamos a verlos vamos a darles un vistazo a los canteranos nuevos porque dos pasaban el millón de euros, así que si sobrepasan el millón es que tienen un nivel decente para ser canteranos hay que verlos Mike Ameyer ese man yo creo que lo voy a dejar ahí está joven Johannes Weiss no se queda el no André Fusk si, el se queda de extremo izquierdo si, izquierdo excelente este chico tiene buen disparo así que, ¿qué hacemos? delantero centro está alto yo creo que sí porque es media punta pero está muy alto yo creo que de DC mejor está chido la carita la carilla pintada del cabello como platinado está chido, está chido me gusta vamos a darle y hay que recuperar puntos porque no sé cómo le va a ir al Bayern pero hay que seguir peleando total no pasa nada no nos aguitamos falta mucha temporada excelente vamos con todo gentil a la cinta creo que no es que no es sino que no es no es la cinta y no es que no es elogé no es que no es Así que no le cambien de escala. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles desde el Pre-0 Arena. En la primera de un gran partido. Fernando Panagui estaría al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene un tiempo que lo ve. Se juega otro gran partido de la Bundesliga. Así que, si estén listos, prepárense. Kupenheim se enfrentará al Jornal Primer. Muy bien gente, vamos a darle e intentar recuperar puntillos. Miren, Fulcrook. Ah, él sacaron una. Otra. Miren, otra vez. Ya van tres y van seis minutos gente. Miren, gol. Qué buena. Qué regalo. Gracias portero. Bien, venga. Sacó tres y nos dio una. Excelente. Pero vieron la concentración de Fulcrook. Es otro pedo. Ese vato huele goles. Bueno señores. Qué crack. Ahora sí, vámonos. Ay, qué error. No. Eso. Bien. Excelente. Vámonos con Weiser. Bien, bien, bien. Rápido. Eso. Ay, no puede ser. Se madreó. Ya valió. No, porque él. Pudo ser cualquiera, pero porque él. No. Pues no puede ser. Smith con el nivel que traía. Ni modo. Toca aguantar. Habrá que traer alguna sesión o algo a media temporada. Porque se ve que si no continúa es porque va para largo. Así que vamos a darle. Ahí va Wagner. Chale. Notó 17 y valió Mauser con Smith. Golazo. ¿Quién fue? Wally Schmidt. Qué golazo, gente. Oigan, qué buen pase de... ¿Quién es el 6? Mother. Fue un pase de Mother. Y es increíble lo que Mangala le da al mediocampo. Es como el carioca de mi equipo. Se hicieron bolas mis jugadores ahí. ¿No está adelantado? Vamos, vamos. Qué bien. Sigo, 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 dice el árbitro. Está bien. Relifiquen la mano. Uy. Bien, bien, bien. No me asusten ya, no más lesiones. Ahí vuelve la pelota. No. Ni casi. Sí. Está bien ahí para terminar el peligro. Qué, ¿cómo es eso? Es un contención. ¿Cómo nos hace eso? Bien, hasta ahí. Buena acción defensiva. Bien, salimos muy bien. Cerca del medio tiempo ya hay la victoria parcial de la visita. Es importante. Fútbol crook. Qué atajadón. Bueno, atajada para impedir el gol. Bien, se obligó a reventar. Que no, que no lo pite, profe. Que no lo pite. Déjenos acabar la jugada. Bien, bien, bien. Ah, se va a ir y va a pitar. Rayos. Al menos se va ganando. Preocupante la lesión de Schmid. Ojalá que no sea nada muy grave. De entrada sí van a ser meses. Porque el vato ni siquiera salió caminando. Pero. Bueno. Lo positivo de aquí es que. No se está notando tanto su ausencia de momento. Vamos a darle. A darle, a darle. Excelente. Ah, qué regalo. Angelinho. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Si hay que fiarse por lo que se dice Mario, el Aston Villa ya tendría que estar abrazando el fichaje del otro jugador. Porque es posible que no pierda. Y a veces la comida, por lo tanto, estaba por lo que estaba. Por eso yo creo que esto va muy despacio. Muy bien gente, avanzamos. Mitchell Weiser, de nuevo. Uy. Qué regalito les acabamos de dar ahí. Pero ni pedo. Qué llegué con todo. Eso, pura bola. Falta. Pa chinga. Bueno ya, ni modo. No manches, le cayó el rebote. Qué increíble. Qué suerte. Qué posibilidades, gente. Qué posibilidades de que cayera ahí el balón. Ni pedo. No. Muy largo. Chale. Bien Ah Que buena Bien Fulcrook Que golazo Que buen gol gente Bien Cambios gente Ahora si Vamos a darle así Ay no equivoqué Era Tampoco era así Phillip va en medio Agus sube Y baja en bomba Quedamos Uno Dos Tres cambios Nos quedan dos más Yo creo que Sacamos a Wagner Y Sacamos a Fulcrook Ya Fulcrook ya ha metido su doblete Y queda rechazar el descanso Bien Bien Vemos muy bien Contra Hemos visto ya Cuatro goles Ahí en la pizarra Tres a uno Va a ver el caderape Delaney Sebastián Rudy Me voy No Porque él adelantó Increíble Increíble No sé por qué Él adelantó Pero ni modo Da Hout En el Hoffenheim Oh que buen ficha Había que pararlo De algún modo Ni modo Asegurando el pase Que bien se le marca Al resultado En fuera de juego Quedan ocho minutos Por jugarse No hombre Era el de esa la banda Pero bueno Funcionó Bien Y Nada Arbitro Es en serio No manches Increíble Nos vamos Casi nunca lo hago Pero vamos a intentar No le va a quedar No le va a quedar mucho Este partido Le suman un minuto Apenas Marvin Dux Maximilien Increíble Increíble Quiero ver ese gol De Fulcro Otra vez Miren 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 No es Es magia Lo que hizo Pero mágico El vato Se la voló Y ahora si Lo realmente preocupante Terraza Tenemos que ver Cuanto tiempo Se nos va A ir Smith De la alineación Siete meses No puede ser Siete meses Fuera Increíble Bueno miren Ni pedo Así tocó Hay que aguantar Obviamente Traeremos un repuesto Un reemplazo En el periodo De traspasos Que más podemos hacer Hay que Como dicen Soporta Soporta Ni pedo Siete meses Sotes También que estaba jugando El perro Y se lesiona así Pero bueno Raza la dejamos aquí Y la continuamos En un video siguiente No olviden darle like Y suscribirse En youtube Y en twitch Aquí también me pueden seguir Estoy en ambas redes Como Con el mismo nombre Así que Me pueden seguir Sin problema Por así Aquí los dejo gente